Bueno, damos por comienzo a la jornada que vamos a compartir. Estamos Nicolás Vidal, docente de la UBA y docente de la Universidad de Buenos Aires, docente también de la Escuela Osteopática de Buenos Aires. Ambos compartimos los dos lugares y queremos ahora compartir con ustedes algunos conceptos sobre osteopatía para que les sean útiles. Ustedes y nosotros somos colegas, ¿por qué? Porque somos o kinesiólogos o títulos equivalentes, o sea, hemos elegido una profesión que es del equipo de salud, donde queremos ayudar a la gente y nosotros queremos compartir con ustedes en esta jornada fundamentalmente algunos conceptos que nos han servido a nosotros en nuestra carrera, en nuestra profesión de kinesiólogos y que nos ha entusiasmado en la osteopatía. Entonces queremos comentarles qué es y por qué. En gente muy joven y muy talentosa como Nicolás, una gente, no digo mucho más vieja, pero sí mucho más mayor como soy yo, me sigue entusiasmando en la osteopatía, ¿por qué razón? Entonces comenzamos ya con la diapositiva y comenzamos a hablar. Antes de empezar, buenos días, yo soy Nicolás, les quería hacer un par de comentarios para que el transcurso del día sea lo más práctico posible. La idea de hoy es, vamos a tocar dos temas principalmente, en la parte de la mañana vamos a ver la parte del lumbalgia, el enfoque que le damos desde la osteopatía, y por la tarde vamos a hablar de algo más relacionado al síndrome del túnel cartiano. Bueno, la idea es tocar los temas, no demasiado en profundidad en cuanto a anatomía, a biomecánica, porque si no sería invertir mucho tiempo en eso, sino la idea es darles herramientas como para que tengan algunos conceptos para que vean un poco cómo abordamos a los pacientes desde este punto de vista. El equipo de salud es realmente un equipo de gente que quiere ayudar al resto de la población y a nosotros mismos a que estén mejor. Hoy tendría que estar aquí con nosotros la licenciada Natalia Ruiz, que también es docente de OVA y que no ha podido venir. O sea, estamos Nico y yo representándolos. Ustedes ven que yo soy doctora, soy doctora en kinesiología y fisiatría. O sea, he tratado que nuestra profesión tenga realmente un sustento, porque es una profesión importante y podemos de esa manera hablar con todos los demás profesionales. Cualquiera de ustedes puede realizar el doctorado. Bueno, pero ¿por qué decimos que la osteopatía es conveniente para la kinesiología? ¿Por qué pensamos esto? Porque pertenecemos, como dijimos, al equipo de salud. Pero, ¿qué es la osteopatía que nos puede dar? Si nosotros les estamos proponiendo un posgrado de cuatro años con cuatro seminarios, y ustedes les dicen a la familia, me gustaría hacer este posgrado que me da más herramientas y más conocimientos. Entonces le dicen, pero ¿cómo? Si hiciste una carrera de cinco años en la osteopatía, que ahora entras en un posgrado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en realidad ahora vas a ser un traumatólogo. ¿En qué te vas a convertir? Por eso es importante que entendamos bien qué es la osteopatía. Entonces, nosotros somos kinesiólogos. Somos profesionales, que como lo dice la palabra kine, estudiamos el movimiento. Y, indudablemente, con el movimiento tratamos de ayudar a las personas para evaluarlos y también para tratarlos y mejorarlos en todas sus funciones. Nosotros trabajamos sobre las funciones. Por eso somos kinesiólogos. Los traumatólogos, que son médicos, son profesionales que también ayudan a las personas. Pero ellos evalúan y tratan las estructuras. Ya sea una fractura, pulsaciones, esguenses, tratan los problemas estructurales. Nosotros trabajamos sobre los funcionales. Y bueno, ¿y la osteopatía qué hace? ¿Para qué van a estar ustedes estudiando o compartiendo con nosotros esta jornada? Nosotros en realidad vamos también a evaluar y tratar. Pero vamos a evaluar y tratar un individuo en su integridad. Y fundamentalmente vamos a estimular en nuestros pacientes, que son personas, que son individuos, sus capacidades internas de sanar. Todos, a todos la naturaleza nos ha dado capacidades internas. Hasta un gatito, un perrito se cae y luego se queda acomodadito hasta que se sienta bien. Y tiene capacidades internas en su cuerpo que lo pueden mejorar. Entonces, pensemos que la filosofía osteopática es realmente el pensar que el individuo es un conjunto. Lo miramos en forma holística, para decirlo más moderno. Lo miramos en su integridad y estimulamos algo que parece una palabra extraña, que es la homeostasis, que es esa capacidad interna que tenemos todos, de poder sanarnos, mejorarnos, realmente protegernos de distintas enfermedades, sin estar en contra ni de vacunas ni de otros elementos que nos puedan ayudar. Bien, ya siglos atrás, ya estamos hablando del 1800, en el 1874, este señor, Taylor Steele, habló de la osteopatía, dio conceptos, dio preceptos, y esos conceptos aún hoy en día son válidos. Aún pensamos que Steele tenía razón, por ese lugar tenemos que ir para ver al individuo en una forma completa. O sea, él habló de esto, de la unidad, que no podemos dejar solamente la parte corporal del individuo sin dejar inclusive sus funciones y sus síndices. Por otro lado, él siempre habló de que la estructura es importante. Doy un ejemplo quizás muy simple. El codo puede flexionarse, ¿por qué? Porque todas las estructuras articulares, musculares, óseas, están en condiciones. Si no, no podría funcionar. Pero si yo lo meto en un yeso, y lo tengo durante tres meses como se hacía antes, en un yeso, cuando se lo sacamos, la función va a estar restringida. O sea, que la función necesita de la estructura, pero después para que pueda funcionar, requeriría del movimiento. O sea, que función y estructura son recíprocos e imprescindible su interrelación. Bien, ahora, como decíamos, todos los organismos tenemos esa capacidad de salir adelante, esa esencia, esa fuerza interior, esa fuerza que llamamos homeostasis. Y bueno, y Estela hablaba de la ley de la arteria. Pero bueno, quería decir que en todo organismo, donde las arterias están llevando oxígeno, nutrientes, esos tejidos van a estar sanos. Pero claro, nosotros sabemos que no solamente son necesarias las arterias, sino son las venas, el sistema linfático, el sistema cráneo sacro y demás, para que realmente ese organismo pueda funcionar bien. O sea que, osteopatía, de lo que hablamos hoy, habla de la unidad de ese ser humano y de esa interrelación permanente en todas las estructuras, desde la cabeza hasta los pies, desde la parte más interna de nosotros, hasta las partes más externas. Entonces, la estructura gobierna la función, pero la función mantiene la estructura. Esa relación es permanente, es recíproca e indisoluble. La ley de la arteria, como decíamos, los tejidos tienen que estar bien tróficos. Y vamos a tener test para saber si ese tejido tiene el trofismo, no solamente de la arteria, sino de los otros sistemas. Si nosotros vemos un paciente con sus tobillos, con edema, por ejemplo, estamos pensando que el sistema linfático, que el sistema venoso no está funcionando, esos tejidos están pasibles de enfermedad, o sea, no están normales. O sea, el sistema circulatorio tiene que, en general, funcionar. El arterial, el penoso, el linfático, y en todas las estructuras internas y externas. Y, para redondear y decirlo una vez más, hablamos de la autocuración, y son las defensas naturales. Nosotros tenemos que decirle a nuestros pacientes que no pueden venir y volcarse en las camillas y plantearnos, arrégleme, cúreme, sáneme. No, tiene que salir toda su fuerza interna y sus deseos de curarse, y el tratamiento va a ser un tratamiento interactuado entre el paciente y el profesional. Como en este momento, la clase es interactuada entre ustedes y nosotros. Bien, entonces, pensemos que todo tiene que ser una armonía. O sea, tiene que ser una armonía entre la estructura, la función, y no podemos dejar de lado las psiquis, las emociones. No es lo mismo cuando nosotros estamos con una tensión terrible, como, bueno, ahora el dólar pasó los 200, no lo pasó, ¿qué sucedió? Y yo con este pasaje que tenía, ¿qué voy a hacer? No es lo mismo. Sin ir mucho más a situaciones, mucho más importantes, como puede ser una enfermedad familiar u otra situación que nos va a cambiar nuestra estructura y nuestra función. O sea que somos un conjunto para que podamos funcionar y actuar como personas en forma normal. Y que todo nuestro cuerpo y todas nuestras vísceras, todos los sistemas, puedan funcionar normalmente. Entonces, ¿cómo tenemos esta integridad, este formato, que somos una integridad del cuerpo, de la cabeza, los brazos, la parte interior, exterior? Porque tenemos un sistema nervioso. Porque tenemos un sistema nervioso central, periférico, donde va a haber una parte sumamente importante que está dentro de nuestra cabeza, que es la computadora central. todas las aferencias, todo lo que sucede por fuera, y también lo que sucede por dentro en las interocepciones, todo va a ir por las vías a la computadora central. Y la computadora central va a dar respuestas. Y esas respuestas son los síntomas que nosotros vamos a encontrar y que vamos a tratar de dilucidar de dónde vienen. Pero hay alguien de quien no nos podemos olvidar. De esta palabrita, fascia. Ni siquiera hablo de sistema de fascias, como podría hablar de sistema muscular. Porque está comprobado que la fascia, el tejido conectivo, está totalmente interrelacionada, totalmente interrelacionada entre el soma, entre los músculos, articulaciones, entre las vísceras, entre el sistema nervioso, en todo nuestro interior hay tejido conectivo, hay fascia. Y todo lo que palpemos del tejido conectivo y de la fascia va a influir en otra parte de esta fascia común que tenemos. Si nos tocamos por debajo de la piel, vamos a tener el cendular subcutáneo, que es la fascia superficial. Y ya estamos influyendo sobre parte de nuestro organismo. O sea que cuando nosotros tratamos con cariño a nuestro hijo o a quien sea y le pasamos la mano con una caricia, en definitiva, estamos trabajando también sobre la fascia superficial. Entonces, fascia, tejido conectivo, nos acordamos los fibroblastos, la sustancia intersticial, pero este tejido conectivo que como lo dice su nombre, conecta, en realidad va a convertir que distintas estructuras, por ejemplo, todos los músculos y articulaciones que yo uso para rascarme la nariz, se van a unir en conjunción, en una unidad funcional, porque va a haber muchas estructuras para que yo me rascé la nariz. Y de la misma manera, para poder respirar, para poder cumplir con las distintas funciones orgánicas. O sea, el tejido conectivo envuelve, separa, conecta, organiza, sostiene, nuestros riñones bajarían y se caerían si diéramos un salto muy importante si no estuvieran sostenidos con un almohadillaje de tejido conectivo. O sea, el tejido conectivo está cumpliendo múltiples funciones. Y nosotros, quinesiólogos, trabajamos permanentemente con ellos. Si yo les preguntara a ustedes, realmente, ¿qué tejidos conectivos trabajan? Me dirían, los tendones, claro, la cápsula, claro, pero la sinobia también es tejido conectivo, el hueso también es tejido conectivo, la sangre es tejido conectivo, la pleura es tejido conectivo, el peritoneo, muchísimas partes de nuestro cuerpo es tejido conectivo. Y este tejido conectivo lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene características propias. Acá en estos dibujitos vemos que esta persona del esquema está muy cómodo, muy amoroso, con su osito, descansando, está en inmovilidad. Pero en inmovilidad los fibroblastos van a ser una secreción mayor de colágeno, se va a densificar, lo digo en forma simplista, pero para que lo comprendamos. O sea, la inmovilidad realmente nos va endureciendo, nos quita flexibilidad y va a disminuir las funciones de cualquier parte del cuerpo. Mientras que la movilidad, que ya sea la movilidad que puede ejercer una persona caminando, haciendo gimnasia, o la que le demos nosotros mediante determinadas maniobras, va a distender la flexibilidad, flexibilizar, porque los fibroblastos van a poder segregar mayor sustancia en esa sustancia intersticial del tejido conectivo. Bien, ya teniendo en cuenta esto, quizás voy un poco rápido, pero queremos aprovechar realmente el día. Vamos a pensar en cuando nosotros hablamos de disfunciones. Cuando nosotros vemos un paciente, el paciente viene con un síntoma, pero nosotros tenemos que ver ese síntoma, qué disfunción le está provocando ese síntoma. En general, decimos que la disfunción puede estar en un lugar donde estaban, como decía Celso hace muchos años, donde había rubor, o sea, había una zona rojiza, calor, o sea, que estaba más calentito y dolor fundamentalmente. Pero en realidad nosotros tenemos que pensar que la disfunción somática es donde está alterado en cualquier parte de nuestro cuerpo la movilidad de alguna estructura en relación con otras. Puede ser una estructura somática, músculos, huesos, tendones, puede ser visceral, puede ser del sistema nervioso, pero hay una alteración de la movilidad. Si hay una alteración de la movilidad puede ser en más o en menos, o sea, puede ser que tenga demasiada movilidad y puede ser que tenga poca movilidad, pero tengamos en cuenta nosotros desde ya que las restricciones de movimiento causadas por lo que fue porque luego en una anamnesis vamos a ver qué determinó esa restricción de la movilidad va a alterar el funcionamiento de otras provocándole en realidad una mayor exigencia, o sea, la hipomovilidad es una disminución del juego articular ya sea de las mísceras entre sí, de una articulación, de lo que fuera, pero una alteración en hipomovilidad va a determinar que otro lugar tenga que compensarlo, o sea, que tenga que haber una hipermovilidad. Doy otra vez un ejemplo muy, muy, muy simple. Nosotros nos tocamos la cara o comemos o nos rascamos los ojos y necesitamos una cadena funcional para podernos tocar. Si yo tuviera un problema, ya que hoy hablo de codo, un problema en el codo y no puedo tener una flexión normal de codo que llega hasta aquí, tendría que exigir para rascarme la mejilla mucho más a la muñeca. Entonces, es probable que si hubiera un paciente con esta característica venga con un dolor de muñeca, pero cuando lo revisamos, esta pobre muñeca tiene una hipermovilidad y tiene inflamación, pero en realidad lo que pasa es que el codo no está respondiendo como debería responder. Con este ejemplo simple, quiero marcar cómo realmente las hipomobilidades obligan a otro lugar que las tengan recompensar con hipermovilidad.